Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que va a jugar en este caso la selección olímpica, abriendo los Juegos Olímpicos para Argentina por supuesto. Bueno, frente a Portugal, en la zona que va a completar Argelia y Honduras, más fácil no te la pudieron poner, Portugal que si bien la selección mayor ganó la Eurocopa, está Cristiano Ronaldo, sin Cristiano Ronaldo son equipos fáciles, fáciles, sobre todo para Argentina, está bien que Argentina no las tiene todas consigo porque no tiene técnico, ya no poner al mejor jugador argentino que es este chico Pavón para jugar, ya te nota que hay un error clave porque tendría que ser ese chico y 10 más, pero bueno, evidentemente no están mirando otros, se ve que ven el fútbol, no sé qué fútbol ven, porque Caleri está jugando en San Pablo pero tampoco la está rompiendo, es un jugador que la está rompiendo, sin embargo Correa no juega, así que, pero bueno, así como es Argentina siempre tenemos esos problemas, el técnico que pusieron por ahí va a ser buen papel porque los jugadores son buenos, pero bueno, es un técnico que se le complica, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de las formaciones, Argentina va a ir con Jerónimo Rulli, creo que uno es un arquerazo, muy bien elegido, después tenés a Alessandro Magallán que dejó mucho que desear en Boca, pero bueno, en el otro equipo que jugó en Defensa y Justicia anduvo bien, pero no sé, me parece que también tiene mucha experiencia, bueno, ese es uno de los jugadores con más experiencia acá del plantel, pero bueno, veremos, Lautaro Gianetti, Víctor Cuesta, Alexis Soto, José Luis Gómez, Santiago Azcacíbar, Mauricio Martínez, Cristian Espinosa, Ángel Correa y Jonathan Caleri, Julio Larticoechea, igual para jugar con esta zona, creo que no sé cuándo se le puede llegar a venir un partido difícil, porque es Brasil, no veo otro equipo fuerte. En Portugal va a ir con Varela, Esgayo, Jory, Figueiredo, Pablo Enrique, Bruno Fernández, Sergio Oliveira, Tomás, Thiago Silva, Salvador y Paciencia, Rui Jorge, el técnico, Maracaná del estadio, Walter López de Guatemala, el árbitro, ahora 18, inicia el encuentro, bueno, creo que Argentina no va a tener ningún problema en ganarle, aunque no tiene técnico, igual le sobra, los jugadores creo que se pegan la charla técnica ahí antes de empezar, algún juego que tenga un poco de experiencia ahí y ya se le gana en el partido. Entre 2-0 y 3-0, yo veo un 2-0 cómodo para Argentina de ahí para arriba, por supuesto Jonathan Caleri el que más posibilidades tiene de marcar, no veo ningún problema en la primera fase, los jugadores sobran en cuanto incomode el equipo y ya digo, lo ponga este chico Pavón, que juega igual que Draxler en Alemania, un jugador por los costados, sobre todo por la derecha, es imparable y cuando encara por el medio también, así que creo que sería clave ponerlo para ya ir fogeándolo, porque es un juego que tiene que jugar en la selección mayor, urgente, así que atención con este chico que es realmente extraordinario, así que cuando lo ponga y cuando se le pongan los partidos difíciles, por ahí lo pone, así que es lo que vemos nosotros nomás, que encima no lo tenían citado, tuvo la suerte que se le lesionó otro jugador, que no me acuerdo quién era, y lo llamó, porque si no ni lo llamaba, o sea, ahí ya te da la pauta de los problemas que tiene el técnico, ¿no? Así que cuando vos ves un jugador que descolla, que está por arriba de los demás y no lo llamás, o no ves la tele o no podés ver los partidos porque estás ocupado haciendo otra cosa o cosas así. Así que bueno, nada más, no hay ningún problema para que gane Argentina, con respecto a los porcentajes, 70% triunfo argentino, 20% para el empate y 10% para el equipo portugués que ha ganado la Eurocopa y ya por 50 años no gana más nada, salvo que, bueno, porque el Mundial se le va a complicar porque depende de Cristiano Ronaldo y este equipo que, Thiago Silva, puede andar, pero después lo demás. Siempre hay jugadores después que uno dice, uy, mira, este juego no lo habíamos visto y la rompe, pero no lo veo. Un jugador con un equipo, por supuesto, que se va a defender, como Portugal, como lo hizo en la Eurocopa y va a ver si puede meter un contragolpe. Pero Argentina, en este equipo, tiene la defensa esta, a pesar de que sean jugadores desconocidos, es mucho mejor que la del equipo de la selección mayor, ¿eh? Y es un arquero realmente que te puede salvar partidos, no el otro de que se los pierde los partidos directamente. Así que creo que esta selección, por lo menos la línea de 4, es muy superior a la de la selección mayor. Así que, bueno, es lo que vemos nosotros. Comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación. No se olviden de ayudar, los que saben y los que no, me preguntan por el Facebook personal. Así que, bueno, nos vemos. Enormes gracias, abrazo de gol para todos.